La muerte de Bobby Farrell, líder del grupo pop de los 70, Bonnie M, sigue dando la vuelta al mundo y comienzan a llegar las primeras reacciones. Bobby Farrell falleció ayer en este hotel de San Petersburgo, horas después de actuar en un restaurante de la ciudad con su actual banda. Su muerte repentina ha causado un gran estupor en el mundo de la música, empezando por su antigua productora. Estoy muy sorprendida. Yo no sabía nada sobre este viaje. No sé quién lo organizó, pero es una historia muy triste. La muerte de Bobby Farrell es un golpe muy duro para el mundo del pop. Las autoridades que investigan el caso han descartado de momento que la muerte del cantante se trate de un acto criminal.